Un grupo de derechohabientes del Seguro Social encabezaron una manifestación afuera de la institución para exigir un mejor servicio de salud. Con pancartas, los quejosos se pronunciaron por la falta de medicamentos, pacientes que llegan al área de urgencia y que son atendidos en el suelo, el retraso de citas con especialistas, así como empleados del IMSS por no responsabilizarse con su trabajo. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.